¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Pretty Pat y me encuentro inscrita en la mejor empresa de productos naturales y orgánicos de todo Europa que es Oriflame. Y pues el día de hoy voy a hacerles un video que les va a ayudar muchísimo para sus caritas y vamos a empezar con una exfoliación natural con productos que seguramente tú tienes en tu casa y vamos a continuar con una mascarilla que es muy muy recomendada de Oriflame. Esta mascarilla nos va a ayudar a hidratar la piel y a devolverle pues su tonacidad, su frescura, su colágeno, todo eso que se nos va acabando por tantos agentes contaminantes, contaminación, calor, que nos exponemos al sol, etc. Y además que por si no fuera poco no tomamos agua. Entonces vamos a probar esta mascarilla que nos va a super hidratar nuestra cara y pues yo la quiero probar después de hacerme una exfoliación natural. Entonces vamos a probar nuestra mascarilla Optimize Most Sure de Oriflame y primero nos vamos a exfoliar la cara con dos ingredientes nada más que son estos. Ok sabrosurita, para exfoliarnos la cara lo único que vamos a utilizar es una cucharada de azúcar y una cucharada de miel. Ok, eso es todo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a unir y lo vamos a mezclar y nos lo vamos a colocar en nuestra piel. ¡Gracias! Bueno, no se les vaya a pasar la mano como a mí y le echen tanta agua porque si le echan tanta agua lo que va a pasar es que los granitos del azúcar ya no los van a sentir. Fíjense que esta brochita que me estoy poniendo aquí es de Oriflame, miren qué bonita. Pero yo pensé que era una brocha con pelitos, pero no, esto es silicón. Entonces esto está padrísimo porque así te puedes poner las mascarillas súper bien. Entonces miren, sí me pasé de agua y pero aún así todavía tengo los pedacitos de azúcar que eso es lo que me va a ayudar a exfoliarme la cara. Ahora, en Oriflame también tenemos exfoliantes muy buenos, pero yo quise enseñarles este exfoliante que es natural y que lo puedes hacer en tu casa y pues no necesitas gastar. No siempre les voy a recomendar cosas de Oriflame, no soy tan traumada. Ok, amo Oriflame pero no es para tanto. Fíjense bien, con la brochita pues solamente sirve como para aplicártelo, pero si lo que tú quieres es conseguir una exfoliación más profunda, lo que tienes que hacer es hacerlo con tus dedos. Ok, entonces vamos a comenzar y ahora sí se siente. Escuchen. Aquí donde salen los puntos negros, mmm, sabe bien rica. Es que la miel es una maravilla. Miren, yo tengo muchas pecas, ¿ya vieron? Aquí donde salen los puntitos negros, dense un poco más de masaje para que se les exfolie súper bien su carita, su piel. No importa la edad que tengas, esta mascarilla es buenísima porque no te reseca la piel, ni te altera el pH, ni la grasa de tu piel. Al contrario, te va a ayudar muchísimo para que tu piel recupere un poquito más de, pues de elasticidad y de frescura y de hidratación. Porque la verdad es que luego se nos seca un buen, a mí en lo especial se me seca mucho la cara. Pero si tú eres grasa, pues también te va a ayudar muchísimo a eliminar la grasa. Ahora sí que como que te va a regular. Entonces, miren, ya me di masajito y lo que voy a hacer, se siente súper rico. Después de esta mascarilla van a sentir su piel súper suavecita. No les recomiendo que la hagan en el cuello porque después les queda muy pegostioso. Y bueno, pues la realidad es que si la van a hacer en el cuello o en cualquier otra parte de la piel, yo les recomiendo que lo hagan en el baño. Ya cuando están ustedes en su baño, bañándose, ahí lo pueden hacer. Van a quedar ahorita pegostiosas de la cara, pero pues nada que no se pueda enjuagar. Y es muy importante que ya que están aquí en la cara, le demos una pasada a los labios. Ya ven que siempre hay pellejitos salidos o luego se te resecan. Los labios también son una parte importante de nuestra cara. Entonces, dense masaje aquí en los labios para que también los labios sientan la belleza de la miel. Ya acabé esa brusurita, estoy toda pegostiosa. Vamos a esperar unos 20 minutos, hagamos otras cosas en lo que esta mascarilla cumple su función en nuestra piel para después ponernos la mascarilla de Oriflame. Ok, ya me dejó a ver mi cara. Sabrosuritas. Y déjenles digo que cuando yo me limpio la cara con jabón, pues tiende a resecarse y luego la siento así como toda tirante. Pero ahorita con la exfoliación de miel, no siento eso. Se siente rico, sabroso y me siento bien. Esta mascarilla la puedes hacer obviamente sin estar pintada. Yo la hago ahorita porque es cuando tengo tiempo. En la mañana tuve que arreglarme muy rápido y salir rápido de mi casa. En la mañana no me dio tiempo, así que por eso la estoy haciendo ahorita. Así que bueno, ya me quedó la piel. Está como de bebé. Como de nalguita de bebé. Así, ahora entiendo como es la... Ahora entiendo porque dicen piel de nalguita de bebé. Porque las nalguitas de bebé están así suavecitas como ahorita siento mi cara. Se siente súper rico. Y la nariz también se siente súper suavecita. Entonces bueno, vamos a abrir nuestra mascarilla. Que es una maravilla. Que es multibeneficios. Y pues vamos a colocarla con nuestra brochita de Oriflame. Huele rico. Huele como a ácida. Como a shampoo. Huele como a shampoo. Oh my God. Se siente súper fresca. Con esta brochita de silicón se siente súper rico ponértela así. Ay. Y además corre como bien padre esto. Ponte la que tú quieras suficiente para que toda tu piel la sienta y se quede cubierta la nariz. Pasa la brochita. Si tú no tienes esta brochita puedes hacerla... Puedes hacerte esta mascarilla con la ayuda de tus manos. No hay ningún problema. Siempre y cuando te limpias. Obviamente. No vayas a estar usando las manos sucias. Y en lugar de ayudar a tu piel la perjudicas. Bueno, no me la voy a poner en la cuella. Nada más en la papada. Y vamos a dejarla actuar por 20 minutos. Y después les doy mis comentarios. De si me gustó o no. Ah, pero se siente muy fresca. Y huele súper rico. Bueno, sabrosuritas. Pues ya terminé. Ya me limpié mi cara. Y pues les puedo decir que me gustó mucho la sensación de la mascarilla. Pero me gustó más como me dejó mi piel después. No sé si se puede ver ahí. En la cámara. Pero se siente muy humectada. No se siente nada tirante. Y pues me gustó. Esta es una limpieza que te puedes hacer tú. Una o dos veces por semana. Según como lo necesites. Pero lo que sí te voy a recomendar. Es que te pongas la mascarilla de dos o tres veces por semana. Porque es una mascarilla que no es muy invasiva. Y además que te va a ayudar a recuperar la elasticidad de la piel. Que es lo que más necesitamos. Entonces, bueno. Pues espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo video de Oriflame. Y cuídate mucho, sabrosurita. Échale muchas ganas. Cuídate tú. Y que se vea bien tu piel. Para que si tú vendes u ofreces los productos de Oriflame. U otra marca. Pues se vea que si los usas, sabrosurita. Porque nadie te va a comprar. Si estás toda ahí descuidada. Y tu piel está toda marchita. Necesitas cuidarte tú primero. Para recomendar que las demás se cuiden. Hasta la próxima sabrosurita. Nos vemos en el próximo video. Bye.